¡Tiempo! ¿Quién va? ¡Los niños! ¡Música maestro! ¡Los niños! ¡Tiempo! ¿Qué creen? Acaban vamos a hacer una pausa porque acaba de llegar la familia Dorante. ¡Suéltelos! ¡Aplausos! ¡Bienvenidos! Y el muchacho se llama... ¡Ulice! ¡Ulice! ¡Suéltelos! ¡Aplausos para Ulice! ¡Gracias! ¿La muchacha se llama? ¡Catia! ¡Catia! ¡Suéltelos! ¡Aplausos! ¡Tiempo! ¿Y la queja se llama? ¿Cómo se llama la señora? ¡Lupita! ¡Suéltelos! ¿Quién ganó las? ¿Niñas o los niños? ¡Ya es la definitiva el que ponga el que dé cero vueltas! ¡Música maestro! ¡Catia! 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 ¡ Ahora sí va a ganar el equipo que haga su túnel más chiquitito Y lo deje de este lado